bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de metro exodus así es amigos estamos aquí comenzando un nuevo capítulo en el mar caspio no dice mientras atravesamos el desierto vimos un auto que seguía a la aurora el coronel dio la orden de detenernos y nos envió a damir y a mí a inspeccionar la zona cuando íbamos camino al objetivo tuve que refugiarme en una tormenta de arena en las ruinas de un restaurante donde me tocó un bandido local no sé ensarzamos en una pelea y tuve que dejarlo inconsciente el pobre desgraciado tendrá un buen dolor de cabeza cuando se despierte también se me lleve su auto así que no podemos esperar que sus amigos nos den una cálida bienvenida sea quien sea mi próximo objetivo es un faro en el desierto cerca de donde también divisó algunas antenas espero que sea en el centro de comunicaciones que buscamos con los mapas que necesitamos bueno estamos aquí donde nos quedamos en el capítulo anterior no cabal aquí donde donde le disparé aquel uno que estaba ahí arriba fue con esta esperamos aquel chatío que estaba ahí y bueno vamos a ver el mapa que creo que tenemos que ir hacia hacia allá no vamos a ir a ese primer si a ese primer signo de interrogación y después nos vamos nos dirigimos hacia el faro que está allá ok guardemos esto como estamos de municiones 21 este tengo 5 40 creo que voy con esta a ver r vamos a probar estas nuevas a ver qué tal son vámonos en esa dirección es ir en esta dirección ahí ok vamos a ver qué podemos encontrar aquí hasta que el volador a los ojitos bien abiertos porque eso se se camuflea se camuflea como es se camuflajean bien y bueno está aprendido ok ya está uno sani muta animales de semana animal y animal humanas no sé y algo así y salta ok vamos a ver aquí ahí se mira como una bandera un dragón ya está el restaurante están los animal mutantes ahí perfecto tenemos otra locación ahí ahí está en la aurora joder joder a ver vemos el mapa ahora unos cuantos a unos cuantos vamos a seguir vamos por aquí qué montón de vamos en esta dirección sí vamos llegando aquí ah será aquí es aquí enfrente es ahí creo que ahí tenemos a ver estos dale con fuego todos los que habían ahí vieron se están quemando solo con uno perfecto buenísimos muy buenas estas balas trae en cuenta solo con una tranquilo tú que te quemo a ver creo que voy a bajar aquí sobre esta parte a ver es un cráneo estos que ni se me vengan a poner aquí cerca hola señor hola aquí encontramos unas cuantas piezas joder tranquilo ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? quiero verte a ver hola bien esta es otra arma que no la tengo si no estoy mal vamos a ver una especie de rifle si dejo la escopeta o me llevo o me llevo la otra a ver creo que voy a llevar estas partes de esta es la misma estoy viendo que es lo mismo si era lo mismo a ver es lo mismo a ver déjeme ver si es lo mismo creo que ahora la tengo ya no armada vendemos aquí y aquí no hay nada ok entonces un momento voy a tomar para armar esta a ver ya lo tenemos nuevamente a ver tú buenísimo que tremenda bulla la que hace este a ver carga bien loco vamos vámonos de aquí todos quemados todos quemaditos a ver vamos a a ver aquí era el cubil este que me estaba enseñando si joder todos quemados estos vamos a vamos a ver aquí a este cuadro a este barco joder y estos hay más ah no hay no hay nada aquí hay otro bueno bueno también este le tengo que dar en la cabeza con con la mirilla no el mar caspio vamos a ver aquí a este barco aquí es un puro cementerio de barco no se vengan estos cabrones aquí arriba porque ya estuvo joder eso es brea o es es un geysers ok ahora vamos a ver el mapa cuantos me salieron más joder creo que voy a ir bueno de regreso creo que me voy por allá ahora vamos aquí al siguiente que es este que está aquí abajo a ver dale a mi se me está poniendo la noche hay una manadita vamos a darle desde lejos a este ok ustedes vénganse cuidado bien muerto muerto ose manadita llenera esta tiene un aspecto de llena esto hay otro joder unos cuantos hay ahí hacemos una fogata aquel es más duro aquel es más duro hay que montar un poquito más arriba aquí por la distancia se va bueno vamos caminemos aquí a ver vamos aquí hola hola joder joder dale dale eh 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 suelta 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 cabrón vente vente para acá vente 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 aquí arriba lo que hago otro otro de estos ya y de los otros no puedo hacer aquí o sea que mejor salvo y me juro ah no ¡Suscríbete al canal! ¿Aquí que hay, ah? ¡Miren que eso! Buenísimo, ah No, aquí debe haber algo, aquí debe haber algo que no lo miro, ah No lo ubico Aquí, ah Ese era, era aquí, ah Sí Ok, vamos para allá entonces, ah Vamos a... Vamos a ir allá aquel Prendemos esto Aquí hay cositas, ah Partecitas aquí Manda, ah Toda esta parte de aquí Vamos aquí Hay que encontrar Donde... Poder descansar, ah Salta ahí ¿Aquí? Mmm... Gasolina Oh... ¿Y tú? Ey Déjame pasar ¡No, no, no! Joder Joder Bien Partes Ahí es para subir ¿Tú? ¿Qué tienes? Ok ¿Y tú? ¿Aquí? ¡Oh! Joder Desventurada cosa esa A ver Entremos aquí Entendemos Creo que no hay otra sorpresita por aquí, ah Creo que no hay otra sorpresita por aquí, ah Ok, ah, por aquí hubiéramos entrado, ah O sea, por aquí si hubiéramos entrado hubiéramos llegado ahí A ver Aquí tenemos esta luz Y ahí Ah, me puedo meter por aquí, eh Para salir a no sé dónde ¿Quién me sabía cómo trepar algo? No, bueno A ver Vamos hacia allá Ya se me está haciendo de noche Y aquí de noche la cosa se pone pero turbia Vámonos aquí, vámonos aquí Joder Mucha cosa de aquí, ah Mucho animalet Mucho animalet ¡Ejo! Mucho animalet No se vengan aquí Vente tú, vente tú Joder Bastante fuerte esto de aquí, ah Bien, bien, bien Unos cuantos, ah Unos cuantos aquí A ver, encontremos este refugio aquí 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 no está El otro lado Aquí, creo que cortamos estos Ya ahí estamos, eh Unos cuantos aquí Agrega Este es el inflo ya Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Unos cuantos Prendamos aquí Aquí podemos dormir, perfecto Buenísimo No quiero ver aquí, no habrá nada What? Hijo de tu pinfloy, como? No Como? Como jocotes Levántate, levántate, levántate Levántate Cómo me sacó de ahí, ah? Cómo me sacó de ahí? No, no, no estaba aquí, estaba ahí Vamos a dormir Estamos afuera Bueno, durmamos Y... va a ser Como sea día Bueno Vamos a esperarnos a que sea un poco de día No un poco De día Trátate Hola señor Hola noche señor Joder, ahora vamos aquí Vamos a ver aquí Ta 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 Y ahora A ver Aquí Hola Feliz noche No sé No sé qué me va a aparecer aquí Ah, ahí Aquí Era como una entradita secreta aquí, ah ¿Eh? ¿Dónde estaba el señor? Sí Ese está vivo, ah Sí Ese estaba vivo Aquí, este No sé si está vivo Ah, voy a ver No, ese está muerto Todos estos Están vivos Están muertos Ya no se sabe, ah? Allá viene uno Muerto, ah Ok, bueno Llegamos aquí Ya tenemos Y vamos a ir En esa dirección Que es esto de aquí, ah Como que Como que esos eran esclavos, ah Eran esclavos Sí Eran esclavos esos, ah Ah, 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 ah ¿Dónde están ustedes, ah? Ah, 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 ah Viene alguien, ah Y no los miro, ah Buenas Ya te vi Joder Joder Estoy recargando A ver A ver Yo también estoy recargando, ah Bien Lo voy a dar con El sniper, ah Tengo que esperar ahí Tengo que esperar esa bala, ah Joder 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 Cuarto uno Cuarto dos ¿Dónde hay más? A ver, este fue el que me tronea Si Esclavos, ¿ah? ¿Y tú? Ok Ahí está ¿Dónde está? No mates a esclavo, tonto Esclavo, trabaja bien Ahí está, me dice Pero no los miro, ¿ah? No, Mursa, no mates Estos son esclavos No los miro, ¿ah? Por abajo, mirad Ahí está ¿Dónde? A ver No los miro Dale ahí, cabronazo Sal, ¿eh? Rodeando A ver Sal, ¿eh? Tú sal Bien, muerto Necesito partes, ¿ah? Necesito partes Necesito balas Balita 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 Aquí Bien ¿Dónde está, Mursa? Bien, ¿ah? Bien, ¿ah? Bien, 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 bien Más balitas, más balitas Bien, vamos a por aquí ¿Dónde está ese Mursa? ¿Ese que está ahí? Sí, sí, sí ¡Hombre, abatido! ¡Mejor si traigo es un médico! Vamos, ah, vamos, ah ¿Y este? A ver Uy, aquí está Lo veo Ahí abajo Tú Tú Mata No te rías Llámate 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 Oh, lo tengo atorralado aquí Ok Vamos, vamos Tú Mursa Necesito más balas Están buenos Joder ¿Qué me está disparando aquí? ¡Toma, cabrón! Así ¿Dónde estás? ¡Allá abajo, muchachos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? 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 A ver... Necesitamos un médico Necesitas más que un médico Un cirujano plástico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo tengo acorralado Este no va a poder matar aquí, eh? No lo tengo acorralado aquí Ya... Ya... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no... No, 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 no... Y no hay nada... Sube... Ya hay algo... Buenísimo, 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 bueno, bueno, no, 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 yo... Buenísimo, buenísimo, ya puedo hacer otra, ya puedo hacer una... Dale... A ver... Bueno, ok. Buenísimo. Y no... Es igual, es idéntica. Diez más. Y más partes. El radio, ah, esto. A ver... Oblación nueva. Carta del líder. Con esta carta yo, Ausen Mustafin, declaro ante ti, Escoria, que se hace llamar varón, que soy líder del grupo, no es un asqueroso traidor nombrado por ti. En nombre del pueblo del cañón libre te informo que ya no te tenemos miedo y no nos someteremos a tus ladrones tampoco. Ya nos hartamos, no toleraremos que se nos ahorrale como ganado y que se esclavice a los jóvenes y a las mujeres. No lo toleraremos más, nos alzaremos en armas y ahuyentaremos a tus perros y los mataremos a todos. Ahora ustedes nos temen porque luchamos por la libertad y moriremos por la libertad si hace falta. Y tampoco necesitamos tu llama sagrada, abandona nuestro hogar, nosotros nunca invadiremos el tuyo. Ausen Mustafin. Presidente del pueblo libre del cañón libre. Ok. A ver, aquí hay más. Aquí hay otra parte, bien ah. Es una escopeta, ah. No hay nada más aquí, ah. Una colilla, aquí hay una pistola, aquí ah. Más partes, bien. Aquí no hay nada. Espero que no me estén esperando aquí con... Espero que no me estén esperando aquí con... Ahorita. Ahorita. Pues no. Ahorita. Ahorita. A ver, antes de subir Miremos que hay aquí Esto es como una parte Que se puede utilizar Aquí en el inventario, vamos a ver Ah, no Yo creo que eso lo va a hacer En el En el escritorio De trabajo Bueno, aquí no hay nada Salgamos aquí Vamos a ver si no hay nadie por aquí No Más cositas Sí Este era como Una especie de boss Por lo que estoy viendo Me costó bastante Vamos, subamos aquí Sí Ok, un banco de trabajo Ok Tenemos unas cuantas partes Para Ese A ver, y esto Quita te silla Un chaparrito de este ¿Verdad? Este mantén cargador A ver, abre aquí Bueno ¿Qué vi allá, eh? A ver, dale ¿Qué vi ahí? No sé No sé qué No sé qué mira ahí, eh Allá no sé qué está viendo Pero vamos a hacer aquí Vamos a hacer aquí algo A ver A ver, en esta parte Creo que aquí tenemos esto Escáner de movimiento Escáner de movimiento Este sofisticado dispositivo Emplea varios detectores Y algoritmos informáticos Avanzados para identificar A las unidades enemigas En movimiento Sin embargo Se requiere algo de práctica Para usarlo de forma eficaz Pongámonoslo O sea, en vez de Ah, ok En vez de la brújula Nos ponemos esto Sí, 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 sí Me parece A ver Creo que No voy a llevarme esta Sino que voy a Aunque no puedo Agarrar otra O sea, solo puedo modificar esta Si no estoy mal A ver Estabilidad Daño No, no, no Esta Esta Estabilidad Perfecto Vamos más Esta es una mira Una refleja Esta está la última Esta está la última Ok Esta está la última Este cañón Y este es el mismo Este le podría poner No, no No La hace el rojo Infra rojo La hace el rojo Sí Ah, bueno Cadencia Sal de ahí Y Ah, no, no No salgas No salgas No salgas Necesito ver Hacer más Más balas No tengo escopeta Así que tengo que crear De estas Ok Tengo que crear Más de estas Ya no tengo 22 Una Solo una Y esta Ya no me queda Solo una Bueno Ok Creo que dejaremos Este capítulo Aquí Ya saben Si les ha gustado Pues denme Un buen like Compártelo en sus Redes sociales Ya saben Que compartirlo Pues es gratis Y así Que se ayuden A que siga creciendo Este es su canal Estamos aquí En metro Ya llegamos A esta parte De donde estaba Este barco Como pueden ver Pues estamos Yendo todo este Camino recto Para hacia arriba Ahí Y vamos a ir En dirección De este Que tenemos Aquí arriba Aquí Hasta allá Al fondo Hasta allá arriba Luego cruzamos Al que está A mano derecha Para llegar A la gran X Y nos venimos Registrando Todos los demás Entonces Lo dejaremos aquí Yo soy JD Y nos veremos En el siguiente Saludos